En cumplimiento a los artículos 88 y 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, realizó este 26 de febrero en el auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha el informe de labores de sus actividades comprendidas del 20 de noviembre hasta la actualidad. En su exposición, el vicepresidente del organismo electoral dio a conocer sobre la reestructuración de las juntas provinciales electorales designadas por los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio, así como del seguimiento a la inscripción de candidaturas y tratamiento de impugnaciones. Además, a ello manifestó su participación en el análisis y aprobación de reformas y proyectos como el Reglamento de Promoción Electoral, el Reglamento de Observación Electoral y el Reglamento para el Scrutinio de las Papeletas Electorales para la elección de candidatas y candidatos que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otros. En esta rendición de cuentas, lo que quiero es comprometer con ustedes, ante ustedes, mi gestión a la transparencia del proceso electoral, a que el Consejo Nacional Electoral recupere el prestigio que lamentablemente ha perdido, a que la ciudadanía entienda que ese Consejo Nacional Electoral comprenda y acepte, mejor dicho, que ese Consejo Electoral está para garantizar que el resultado final que se da el día de las elecciones es lo que el pueblo ecuatoriano decidió. Así también dio a conocer su participación en actividades y firmas de convenios con varias instituciones a fin de fomentar la participación ciudadana e igualdad de oportunidades. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.